Pocos conocen al ex dictador cubano Fidel Castro como Juan Reynaldo Sánchez. Él fue su guardaespaldas durante 17 años, pero dejó de serlo, salió de la isla y ahora acaba de escribir un libro en que describe la vida de lujos de los Castro y los principales dirigentes de la isla. Hace poco conversé con él aquí, en Miami. ¿Cómo se convirtió en guardaespaldas de Fidel Castro? Jorge, ni yo mismo me di cuenta. O sea, yo me enteré que iba a ser escolta de Fidel Castro ya mucho después, en el año 1974. Pero que después que estoy en la escolta sí me entrevisté con algunos oficiales que eran los que hacían la captación. Y entonces ahí sí me enteré que desde que estaba en la secundaria básica, ellos tenían su visión sobre mí. Porque ya en esa época yo incluso estaba practicando artes marciales. O sea, lo estaban siguiendo, le habían echado el ojo para ser escolta. Exacto, exacto. Desde ese tiempo. Y entonces mi familia era una familia revolucionaria, o sea, tenía las condiciones idóneas. Desde 1977 hasta 1994, fue escolta de... Fue escolta de Fidel Castro. Usted escribe en su libro que el sistema de seguridad de Fidel Castro es uno de los más eficientes del mundo. ¿A qué se refiere? Que lo han tratado de matar y no lo matan. Sí. Lo que sucede con eso es que a nosotros nos llegaba toda la información de los centros de inteligencia de Cuba en el exterior con relación a los atentados de Fidel y todo tipo de información en cuanto a armamento nuevo, novedoso. Y también algunos análisis que podían ellos obtener de algunas opiniones de las inteligencias de otros países, como era el Mossad israelí, el M5, la misma CIA, etc. Y en todo coincidía que para Cuba ser un país del tercer mundo con pocos recursos, era una de las mejores seguridades que existían en el mundo. Durante 17 años que usted estuvo con Fidel Castro, ¿cuántas veces lo intentaron matar? No, en realidad te digo, en la práctica no hubo ningún, nunca llegó ahí al anillo de nosotros. Usted habla de una forma con extraordinario detalle sobre los lujos de Fidel Castro y habla de Cayo Piedra. ¿Qué es Cayo Piedra para la gente que no sabe? Bueno, Cayo Piedra, Fidel lo descubre en el año 1961 después de la invasión de Bahía de Cochino. Él da un recorrido por la zona, es un Cayo que está al sur de la Ciénaga de Zapata. No es un Cayo, más bien son dos Cayos unidos por un puente que tiene más de 120 metros de largo. Y él se enamora de esos dos Cayos, pero después se le hicieron muchas modificaciones. Hay una casa de visita con piscina, con poceta de agua salada, hay un delfinario donde tiene delfines para hacer acrobacia, el criadero de quelonios, etc. Entonces eso es como un paraíso que él tiene, hay una exclusión de navegación, tres millas a la redonda del Cayo que es solamente para que Fidel pesque. En el 2006 la revista Forbes incluyó a Fidel Castro en la lista de los diez reyes, reinas y dictadores más ricos del mundo. ¿Cómo hizo dinero, Fidel? Desde los años 1980 él crea toda una serie de empresas y estas empresas, las utilidades se le entregaban directamente a Fidel Castro. ¿Directamente? Directamente a Fidel Castro. ¿Cómo sabe usted eso? Porque yo lo vi en varias ocasiones, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo lo detallo en el libro. La empresa Cubanacán que dirigía a Abraham Masique, un antiguo hombre de la seguridad en Cuba que vino en director de esta empresa, le entregó delante de mí un millón de dólares en utilidades en dos ocasiones a Fidel Castro. ¿Un millón de dólares en billetes? En billetes, en billetes, en utilidades de esa empresa. También tenía otras fuentes de ingreso para su fortuna personal que venía a través del Ministerio del Interior de todas unas series de industrias donde se empleaban a los... ¿Dónde está ese dinero de Fidel Castro? ¿En qué país o en qué cuentas de banco están? Yo tengo conocimiento que son cuentas cifradas fuera de Cuba, pero no... ¿Fuera de Cuba? Sí, nunca llegué a... Él tiene una parte del dinero en Cuba. De esa fortuna, de esa reserva, que se le llamaba siempre, no se le decía reserva de Fidel, sino reserva del comandante en jefe, donde no sólo había el dinero, sino también había bienes. Había autos, camiones, etcétera, que él podía disponer de ellos sin darle cuenta a nadie ni rendirle cuenta a nadie. Y yo sé que en una ocasión él le prestó al propio gobierno cubano 10 millones de dólares al 10% de interés. Ahora, usted en 1994, su hermano decide irse de Cuba, y las autoridades cubanas pierden confianza en usted. O sea, yo en el año 1989, que lo redacto ahí perfectamente en el libro, oí una conversación entre el Ministro del Interior y Fidel, a través de unos audífonos... José Abrantes. Ajá, Abrantes. A través de unos audífonos que están los micrófonos dentro del despacho de Fidel, que Abrantes le estaba rindiendo cuenta a Fidel sobre la droga. Entonces ahí es donde yo me... En este caso, perdón, que lo interrumpa, quiere decir que Fidel Castro estaba involucrado en el negocio de la droga. Exacto. Yo hasta ese momento creía ciegamente Fidel. Para mí Fidel era lo más grande que existía. Era un dios en un pedestal. Yo no solo, yo lo he dicho varias veces, no solo estaba dispuesto a dar la vida por Fidel, sino que deseaba dar la vida por Fidel, que cuando hubiera un atentado o cualquier cosa yo estar presente. En ese momento a mí todo eso se me desbarató. Se me cayó. Se me derrumbó el ídolo que yo tenía. Yo pasaba más tiempo con Fidel que con mi familia. Y entonces, a partir de ese momento, me quedo en shock y digo, tengo que salir de aquí. Porque en primer lugar me sentí utilizado y me sentí engañado. Fidel en ese momento públicamente se caía de espalda diciendo que el gobierno cubano no tenía nada que ver con la droga y que esa era una maniobra del imperialismo. Y yo había comprobado que era Fidel el que estaba dirigiendo el narcotráfico. Usted y yo coincidimos, ahora lo sabemos, en 1991 en Guadalajara, México, en la primer cumbre iberoamericana. Yo recuerdo haberme acercado a Fidel Castro a hacerle unas preguntas sobre la falta de democracia en Cuba y usted iba adelante. Era uno de los guardaespaldas que iba adelante. Y yo recuerdo que en esa entrevista alguien, supongo que no fue usted, alguien se acerca entre Fidel y yo, me pega en el estómago y me hace a un lado. ¿Esa era la forma? Sí, esa era la forma. ¿Cuál eran las órdenes? No, las órdenes no estaban dadas como que tienes que pegar y tienes que golpear, sino que eso se desarrollaba en el mismo trabajo. Si ustedes notan que hay alguien que se le estaba acercando a Fidel con este tipo de preguntas, ¿qué pasa? ¿Cuál era la orden? Bueno, ya si estás muy cerca y están las cámaras ahí, hay que tener mucho cuidado. O sea, Fidel era muy meticuloso con su apariencia en la cámara y en público. Entonces, había que tener un poco de tacto. Por eso que te dieron el golpe, pero te lo dieron como a escondidas. Sí, no se notó. Sin que no se notara mucho. Y luego me empujaron hacia un lado y me tiraron, me hicieron a un lado. Finalmente, ¿qué debemos saber de Fidel Castro? ¿Qué aprendió usted de Fidel Castro después de vivir tantos años junto a él? Mira, yo creo que, y es el objetivo de este libro, es por primera vez, Jorge, que hay un libro que no sale de la información directa de Fidel Castro del gobierno cubano. Esto es un ángulo diferente de la vida privada de Fidel que siempre se trató en Cuba como un secreto de Estado y que hoy quiero que las personas conozcan para que puedan comparar entre el discurso público de Fidel sobre su vida y su vida privada en realidad como es y las personas saquen sus propias conclusiones. Fidel Castro, gracias por hablar con nosotros. Un placer. Se lo agradezco. Un placer.